Preocupante expansión del coronavirus en Sudáfrica. En apenas cinco días se han registrado 10.000 nuevos casos de contagio en el país, el más afectado por el virus en el continente africano. Hasta el viernes, las autoridades sanitarias habían registrado cerca de 62.000 infectados y ya son más de 1.350 los muertos desde que se detectara el primer caso el pasado mes de marzo. El gobierno ha establecido numerosas restricciones para tratar de controlar el patógeno, pero la tarea es muy complicada. Algunos ciudadanos trabajan en Ciudad del Cabo, otros trabajan en Hauteng. Todos se mueven. Estas personas realizan desplazamientos entre un lugar y otro y luego regresan a las zonas de las cuales proceden. De esta manera se producen contagios cruzados como el que ha tenido lugar en nuestra área. Por eso no hemos sido capaces de controlar la situación. Sudáfrica representa casi uno de cada cuatro de los casos de contagio que se registran en el continente africano, según los datos que maneja la Organización Mundial de la Salud, OMS. La mayoría de las infecciones del país, alrededor de dos tercios, se encuentran en la provincia de Cabo Occidental, un popular destino turístico que alberga la ciudad costera de Ciudad del Cabo. La OMS ha alertado del rápido avance de la pandemia en África. En diez países, las cifras han aumentado de forma alarmante en los últimos días.